Tú me haces falta, Padre mío Tú me haces falta, Padre mío Encontré tu recuerdo más hermoso y lo siento en mi corazón Está muy cercano Te confieso que mi ser con tu partida se desmembró Mi alma se descompuso en lo profundo ¿Por qué partiste sin un adiós y un apretón de mano? Aunque bien sé que adonde estés me estás observando Me estás viendo y me estás cuidando Oh, Padre, te has muerto y me has matado un poco Pero reconozco que al trono de Dios fuiste llamado Y que en un vuelo de los ángeles fuiste llevado La eternidad a los dos nos separó Y en la eternidad juntos caminaremos en un nuevo sendero Mientras acá la tierra guarda para siempre tu despojo Yo te presiento sobrio y enamorado En las nubes del Edén, allá en el cielo Pero en esta tierra me hace falta Papá mío, Jorge Octavio Tu calor de vida en mi mano Para llorar sin lágrimas, mi viejo Para abrazarte entero, Padre mío Y para decirte a gritos lo mucho que te extraño Te entrego mi alma con este verso El cual va alejando un poco mi tormento Y como flores te brindo mi pálido escrito Por haber sido el mejor padre El más grande caballero Y así acallo de mi alma Mi lamento Hoy visitando tu sepulcro helado Tú me haces falta Padre mío Tan好了 Padre mío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.